Hola chupapis, hoy les voy a enseñar a crear tu avatar insano, totalmente gratis. Con este avatar conquistarás más de una minita XD. Aquí están los ingredientes para crear este fino personaje. Para el torso, vamos a necesitar a la mujer de ciudad. Para los brazos, necesitaremos el paquete de Bobby. Para las piernas, necesitamos al cubo avatar. Y usaremos la cabeza de señor Mitchell. Ahora vamos a la fabricación de este huapetón. Primero nos equipamos la cabeza del señor Mitchell. Ahora nos equipamos el torso de la mujer de la ciudad. Seguidamente nos equipamos los dos brazos de Bobby. Y por último nos equipamos las dos piernas de cubo avatar. Ahora nos vamos a cuerpo, y luego entramos a escalado. Aquí bajamos todos. La anchura lo dejamos a 80. Y así es como quedaría nuestro avatar troll, está quedando bastante fachero. Ahora si amigos, es hora de meterle un poco de flow. Nos equipamos estas zapatillas que son gratuitos. También la camisa, la sudadera, los pantalones cortos y también las gafas. Ustedes pueden vestirse la ropa que más les guste. Ahora vamos a cuerpo y luego a tono de piel. Aquí le ponen el color que más les guste. Y como pueden ver mis queridos chupapis, así nos quedaría nuestro avatar super picardo. Espero que les haya gustado el video, si es así, regálanos un like. Y también si quieres recibir un corazoncito, comenta la palabra chupapi. Adiós mis panitas, se me cuidan. También los links de todos los accesorios, estarán en la descripción.